Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra Lipe, bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy me hace especial ilusión porque muchas personas me habéis comentado a raíz de mis últimos vídeos que queríais empezar en fotografía de bodas, que ibais a ir al año que viene como segundos fotógrafos por primera vez y me hace ilusión porque como yo ya he pasado por ahí, en este vídeo quiero enseñaros el equipo fotográfico que yo he estado utilizando como segunda fotógrafa. En primer lugar os quiero hablar de la mochila, es esta que tengo justo aquí, es una mochila de Camrete que ahora mismo la tengo llena y pesa bastante. La marca es Camrete, es una marca de mochilas fotográficas australiana y yo la he comprado de segunda mano. Llevaba mucho tiempo viendo esta mochila en redes sociales, lo sigo desde hace tiempo en Instagram y estoy enamorada de sus mochilas en todos los colores y en todas las versiones porque sinceramente las mochilas fotográficas habituales personalmente no me terminan de gustar. Las veo muy masculinas, muy oscuras y yo llevaba tiempo buscando algo que fuese pues un poco más de mi estilo. Y cuando encontré esta de segunda mano que encima está en perfecto estado no me lo pensé ni un momento y la compré. Es la mochila que he estado utilizando toda esta temporada y me gusta mucho. Os la voy a ir enseñando y os voy a ir también contando qué es lo que llevo. Una cosa que me gusta mucho de esta mochila es que es de piel vegana y que tiene muchísimos compartimentos. Los bolsillos más pequeños siempre los utilizo para llevar pañuelos, tarjetas y cosas que son pequeñas, las llaves, el móvil, cosas que necesito coger rápidamente y que allí las tengo seguras. Una cosa que os recomiendo también un montón que llevéis en vuestra mochila es medicamentos. A mí nunca me fallan y suelo llevar pues para el dolor de cabeza, el dolor de estómago, bueno un variado porque nunca se sabe lo que te puede pasar. Así que ya vayas como primer fotógrafo o como segundo fotógrafo lleva siempre alguna medicina contigo. También llevo una toallita quita manchas en caso de que al novio o a la novia se le caiga algo o incluso a mí misma se me caiga algo por encima pues para no tener que ir con el manchurrón todo el día, importante también. Y ahora ya vamos a pasar a lo interesante de verdad que es el bolsillo más grande que tiene la mochila que es donde llevo los objetivos, la cámara y tal. Es una mochila que se abre solamente por delante, os la voy a intentar enseñar ¿vale? porque así lo podéis ver mejor y lleva bastantes compartimentos que podéis vosotros organizar como queráis. Luego aquí en la parte de delante lleva estos dos bolsillos que ahora os enseñaré lo que llevo y este otro con cremallera que la verdad es que viene súper bien. Así que voy a ir sacando lo que llevo y voy a empezar por el bolsillo con cremallera que aquí llevo varias cosas interesantes. En primer lugar llevo un paquete de pañuelos, esto nunca falla porque nunca sabes cuándo los vas a necesitar así que siempre llevo paquetes de pañuelos conmigo. Después llevo entre dos y tres baterías para poder ir cambiándolas. Tengo baterías originales de Sony y luego tengo estas otras baterías que igualmente os lo voy a ir dejando todo abajo por si queréis echar un vistazo a alguno de los productos que os voy a enseñar. Pero bueno, suelo llevar entre dos y tres baterías extra. Y la verdad es que la Sony A7 IV, que es la cámara que yo tengo, consume baterías muy rápidamente y normalmente suelo gastar entre dos y tres baterías durante el día de la boda. Por si se me mancha el objetivo también llevo este lápiz de KF Concept que la verdad es que viene muy bien porque tiene por aquí este cepillo y por aquí por este otro lado tiene esta punta. Por si se queda algo de polvo más resistente en el objetivo lo puedo limpiar y también llevo un paño. Ahora mismo me faltaría por llevar en la mochila la pera de aire que también la llevo siempre por si acaso me entra polvo en el sensor poder limpiarlo pero no la he encontrado y no la he podido meter en la mochila así que bueno, no os la enseño pero que sepáis que siempre la llevo. Después en el otro bolsillo pequeño lo que llevo son las baterías de repuesto para el flash. Ahora os contaré porque he cambiado de flash a mitad de temporada más o menos así que ahora os voy a enseñar el que tengo. Igualmente llevo dos baterías extra de flash y la que le pongo directamente al flash. El que tengo ahora no consume muchísima batería, la verdad es que me dura perfectamente todo el día pero por si acaso llevo baterías extra por si hay algún problema. Mi cámara que es lo más importante, lo que sí que sí tengo que llevar conmigo en el día de la boda que es la Sony A7 IV. Os he hablado ya un montón sobre esta cámara, estoy enamorada de ella, me encanta. No he pensado en ningún momento cambiarla y trabajo súper bien con ella, muy cómoda y vamos, que os la recomiendo muchísimo. Os voy a enseñar ahora también las tarjetas que llevo porque considero que es interesante. Lleva dos tarjetas la cámara porque tiene doble slot. Las dos tarjetas son de Kingston, en esta marca confío muchísimo. Son muy buenas, no me han dado nunca ningún error. Estas tienen 256 GB y una es más rápida que la otra pero vaya que para fotografía me vienen las dos muy bien y son las que llevo siempre. El objetivo que suelo llevar siempre montado es el Sigma 24-70. Me encanta este objetivo, es súper nítido, enfoca muy rápidamente y me resulta muy cómodo que al ser zoom pues desde un mismo sitio sin necesidad de moverme puedo encuadrar diferentes planos y la verdad es que este objetivo vaya que con la combinación de la Sony A7 IV y el 24-70 es lo que más utilizo. Esto en cuanto a la cámara, os voy a enseñar también otro objetivo que suelo llevar pero sí que es verdad que para ir de segunda fotógrafa lo utilizo menos y es el Sigma 35mm 1.4. Este objetivo cuando hago mis sesiones y mis bodas me encanta utilizarlo porque es súper nítido, enfoca increíble y luego también que sea 1.4 me viene muy bien para hacer fotografía de retrato. Sobre todo lo suelo utilizar tanto en los preparativos como durante el reportaje y ya os digo que es que me tiene encantada. Creo que Sigma es una marca que calidad-precio merece muchísimo la pena porque no es hiper cara y por el precio que tienes que conseguir una calidad muy buena. Cuando voy como segunda fotógrafa este objetivo lo utilizo menos porque como el zoom es más versátil pues con la persona con la que voy nos podemos compenetrar un poquito mejor porque muchos de ellos llevan ya un 35mm pero vaya que es un objetivo impresionante. Después para la cámara os voy a enseñar este arnés que ya habéis visto me parece que os lo he enseñado en Instagram. Si no me sigues todavía te lo voy a dejar por aquí para que puedas hacerlo y este arnés es una pasada. La verdad es que me gusta muchísimo. Es una pena porque yo se lo compré a un artesano del Pirineo y creo que ya no trabajan pero vamos, es un arnés perfecto para llevar dos cámaras aunque yo solamente llevo una pero al tener aquí los dos enganches como llevo la cámara con los agarres, los clips de Peak Design pues yo lo coloco aquí y queda súper bien segura. Y ya os digo que es este arnés el que utilizo siempre nunca voy con correa porque me resulta mucho más incómodo sobre todo me refiero a cuando voy a una boda siempre con arnés para la espalda es lo mejor y lo utilizo tanto cuando llevo una cámara como cuando llevo las dos colgadas. Además es de súper buena calidad y vamos que esto me va a durar toda la vida. Y luego una de las partes más interesantes de lo que os voy a enseñar hoy es el flash. Os voy a enseñar primero el flash que yo he estado utilizando tanto hace un par de años como a principio de temporada que es un flash de Godox. Es una marca que me gusta mucho tiene productos que están súper bien y el flash que yo he estado utilizando es este que es el V860 2S para Sony. Es un flash que realmente funciona súper bien a mí me gustaba pero sí que es verdad que le he encontrado un pequeño problema y es que no era consistente. Con esto me refiero a que yo a veces disparaba y unas veces disparaba flash y otras veces no. Y no era por el tiempo de recarga era simplemente pues porque a veces disparaba y a veces no disparaba. Y luego también otra cosa que no me gustaba mucho es que para poder utilizarlo en modo manual los botones sí que son un poco rollo. El menú, los modos y tal... Al tener tantos botones y todos tan parecidos y eso me resultaba bastante complicado. Y como hace unos meses hice una colaboración con Profoto pude probarlo y la verdad es que no hay color. Sinceramente merece muchísimo la pena. Sé que este es un buen flash y que te puede funcionar perfecto y hacer el trabajo genial con él. Pero yo creo que una vez has probado un flash de Profoto cuesta bastante volver a manejar este y hacerte a él. Así que estuve buscando flashes Profoto de segunda mano. Como veis yo también compro muchas cosas de segunda mano. Y justo Javi encontró este que tengo por aquí que es el Profoto A1X. Es un modelo que Profoto ya no fabrica pero vamos, que funciona perfectamente. Y desde que lo empecé a utilizar estoy encantadísima. Es súper sencillo utilizarlo. Tiene una ruleta para cambiar la potencia. El menú es sencillísimo. Es súper consistente. No falla ni una. Y la verdad es que vaya que yo estoy encantada con este flash y creo que me va a durar muchísimos años. Además la batería le dura una barbaridad. Y en fin, no tengo absolutamente ninguna queja sobre este flash. Y luego un accesorio que compré y que no había utilizado hasta hace poco es esto que tengo por aquí que es una cúpula de magmo. Esto chicos es una pasada porque ya de por sí la luz del Profoto me gusta mucho. Lo tengo con esta cúpula y suaviza bastante pero es que ya cuando le pones esto es increíble. Vamos, o sea, os lo recomiendo. Este combo así os lo recomiendo muchísimo porque es que no tiene nada que ver. Encima va imantado o sea, es magnético y como podéis ver es que no se suelta y te aguanta esto aquí perfectamente. Le puedes dar golpes. En fin, queda genial. Y la luz es que sale súper suave súper difuminada y a mí me gusta muchísimo. Así que este es todo el equipo fotográfico que yo llevo cuando voy de segunda fotógrafa. Hay muchísimas cosas. Vaya, todo igualmente lo llevo cuando voy de primera fotógrafa. Y en fin, creo que he encontrado una combinación tanto de cámara, objetivos y accesorios que me funciona muy bien. Y que voy a seguir utilizando la temporada que viene. Así que cuando empecemos nueva temporada os haré otro vídeo enseñándoos el equipo que llevo porque llevo siempre dos cámaras. Así que creo que os puede resultar interesante. Me gustaría saber el equipo que tú utilizas. Si también utilizas algo del mismo equipo que yo tengo déjamelo abajo en comentarios. Y así podemos hablar y podemos ver un poco los equipos con los que trabajamos cada uno. Si todavía no te has suscrito al canal ahora es un buen momento para no perderte ninguno de mis vídeos sobre fotografía. Y también puedes seguirme en mis redes sociales que te las voy a dejar por aquí. Espero que estéis muy bien y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.